Bueno, esto se enmarca en todo el programa de recuperación de espacios viernes que viene haciendo el municipio de la gestión de la doctora Betina Romero. Hemos intervenido en más de 200 plazas barriales. En el día de ayer, la propia intendente estuvo recorriendo en la zona sur equipamientos que llevamos adelante en el barrio Juan Pablo II, en el barrio Docente. Y hoy nos encontramos acá, en el barrio Gran Bur, en la zona oeste de la ciudad, donde estamos llevando adelante una recuperación de un espacio que estaba sin ningún tipo de intervención y que ahora estamos llevando adelante la ejecución de un proyecto muy interesante. Ya se llevó adelante todo lo que es el movimiento de suelo. Es un terreno con mucho de nivel, entonces aprovechando eso, cuenta de distintas terrazas, de distintos niveles, lo que le da valor arquitectónico a la plaza. La plaza va a contar con caminerías. En la jornada de hoy vamos a llevar adelante toda la tarea del hormigonado, de la primera parte del hormigonado. Estamos también ya con el tema de los muros, como se puede apreciar, que son los lugares donde se van a estar dispuestos los distintos niveles de la plaza. Bueno, luego ya se trabajará en la zona de juegos infantiles. Bueno, comenzando con estas tareas que, bueno, esperamos que en el próximo mes ya podamos contar con una nueva plaza para que disfruten los vecinos de la zona. En todos los frentes que tenemos en la ciudad, más de 40 frentes de obra, algunos con reconstrucción de calzada, otros con bacheo, y en este caso con todo lo que es la recuperación de espacios verdes, es claro el mensaje que ha dado la intendenta Betina Romero. En esta última parte de nuestra gestión vamos a terminar todos los compromisos asumidos, vamos a terminar todas las obras en las cuales estamos embarcados. ¡Gracias!